Música Ordenamiento vehicular Uga uut jani sacinua Alcaldía el alto marcan kirinagaja Xanantxa goya paraki Educación bial uga ua hukampich Amanxta etarakini Jani trancaderas uka nagaja uut jani apataki Hilpachaxa sayhat toquena Sazina warzu goya paraki Ukataki waruskipt arakiñani Markachirina Kampi Nairajatja, Alcaldía uksetoqueita Kuyaka Beatriz Segarundo Upa gana insta oerakiwa Nya puniwa pakal pataka Funcionarios Upanakawa irnacht apatakini Ukamata Má ordenamiento uka uut jani apataki Hilpachaxa avenida 6 de marzo Avenida Franco Valle Yakanagampisas inuakamata kanantxa oeraki Se ha hecho el lanzamiento del primer ordenamiento vial De la ceja del alto Acá en nuestra ciudad Que consiste básicamente En cambios de sentido Que se van a aplicar Desde la calle 11 De la avenida 6 de marzo Hasta la calle 1 Tiene esto un objetivo El objetivo Es el de descongestionar La avenida 6 de marzo Que es muy caótico Y esto responde A la segunda fase Del ordenamiento Que se lo ha propuesto Para toda esta gestión Entonces para ello Esta semana Estamos con una intensa socialización Por los diferentes medios De comunicación Se ha trabajado De forma conjunta Con la familia gremial Con los transportistas Con tránsito Con la federación De juntas vecinales Con la asamblea De la alteñidad Con todos los convocados Y desde el próximo lunes A las 00 horas Ya se va a empezar A implementar Para ello se van a destinar Más de 700 funcionarios Entre efectivos policiales Personal de tránsito Guardia municipal Guardia vial Y funcionarios públicos Del municipio Se va a empezar a hacer Por lo tanto Nosotros convocamos A la población alteña Que transita Por la avenida 6 de marzo A sumarse A esta importante medida Son parte de las acciones La constitución La цветa La ciudad De la entwickeln La constitución La equipe Socialización O la campamento Saranta Si La de la que se han hecho un poco de tiempo en las semanas que no se han hecho ¿Cuál es el ordenamiento de la ciudad? ¿Cómo se hace el hermano? Hoy es un hermano que hay gente que se ha hecho y se ha hecho un hermano que se ha hecho un hermano que se ha hecho un hermano y se ha hecho un sindicato y se ha hecho un hermano pero no se ha hecho un conflicto pero no se ha hecho un conflicto No, no, no. En la ciudad de El Alto, tiene que tener una persona que conozca su rango, su este, un jefe de operaciones, planeamiento. Con eso, además, así por ser un ordenamiento, una persona que no sabe de planeamiento, nunca nos va a solucionar. Por lo menos que sea un policía que haya trabajado en operaciones o en planeamiento. En este tiempo son choferes malcriados, no tienen una adecuación. Primeramente, tiene que tener la plan de seguridad y seguridad para estos delincuentes que están aquí de 1, 2, 3. Tienen que habilitarse granjas de camisillas, granjas de caranave, granjas de los espejos de esas manas. Aquí no hay. Imagino que esto parte por el tema de educación, tanto de conductores como de los mismos pasajeros. Y los transeúntes que caminamos en las calles, para empezar nos respetamos los semáforos, nos respetamos los pasos de vía. Y los señores conductores tienen que entender también que hay ciertos lugares donde tienen que continuar su ruta. Estén llenos o estén cargados de pasajeros. Lastimosamente en La Ceja, pareciera ser una parada de todo el mundo, ¿no? Entonces, los minibuses no se mueven, si es que no está lleno la movilidad. Y también las personas, no respetamos el semáforo, no respetamos los pasos. Y todo eso se puede conseguir con el tema de educación y conciencia ciudadana de todos los transeúntes que estamos de paso, que vivimos en la ciudad de Lala. No, pues está bien porque si hay desventanamiento, así vamos a respetar todo. Es lo único que yo diría, ¿no? Porque ahorita estamos, no hay ni guardias, mira, no se ve nada y... No, pues, lo único que se haga acatar nomás, es lo único que puedo decir. ¿Usted está de acuerdo? Ah, claro, pues porque tenemos que ordenarnos, porque somos bien desordenados. Por ejemplo, yo, mirá, mi compañero. Exacto. Estamos parados, bien malas, chuecos, todo. ¿Usted está confiando con las normas de pasajes y demás, hermano? Ah, sí. ¿Parada a parada? Sí, de parada a parada. No, no, no. De miel, hermano. No, está bien, buenos días, gracias a San Gabriel. Está bien el ordenamiento para los transportistas. Es que hay mucha trancadera aquí. Mucho de la trancadera, nomás estamos casi una hora, dos y medio, estamos demorando. ¿Está bien para mí? ¿Usted está de acuerdo? Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!